El día de hoy vamos a hacerles un anuncio importante, aparece ya en el diario oficial de la federación la convocatoria para licitación de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad. Esta licitación tiene por objeto que los licitantes puedan obtener el uso de un par de hilos de fibra oscura que es propiedad de la Comisión Federal de Electricidad y que consta de 21 mil 208 kilómetros distribuidos a lo largo y ancho de nuestro país. Esta red se compone de 295 segmentos o tramos que tienen una longitud total de 19 mil 469 kilómetros. Se ha fijado ya un precio de 17 mil 825 dólares por kilómetro de tendido de hilo en estos casos, lo cual le da certidumbre a los participantes en este concurso. Desde luego, todas las reglas y la operación del mismo deberá tener como prioridad la prestación y la seguridad de la prestación del servicio eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Las rutas que hemos construido, se ha dividido en tres grandes rutas, son las siguientes. Una ruta en el Pacífico de 8 mil 120 kilómetros, más los segmentos complementarios va desde Baja California hasta Oaxaca y hay que señalar que incluye dos tramos que actualmente no están conectados al resto del país en Baja California y Baja California Sur. Posteriormente está la ruta del centro, que tendrá también segmentos complementarios a los 5 mil 789 kilómetros. Cruza el país de norte a sur por el centro de la república, abarca desde Chihuahua hasta Chiapas y tiene acceso a Guatemala por Tapachula. Y finalmente la ruta del Golfo con cinco mil 560 kilómetros, más los segmentos complementarios que puedan instalarse. Esa cruza el país por el lado oriente y tiene dos salidas internacionales en la frontera norte por Nuevo León y por Tamaulipas y después llega a la península de Yucatán con salida al cable submarino que conecta con Florida. Me referiré ahora al esquema de licitación en dos rondas que ha establecido ya la Comisión Federal de Competencia en su última comunicación a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La primera ronda los licitantes podrán presentar posturas por una o más de las rutas de su interés individual en un sobre cerrado. Podrán participar por la 1 y o por la 2 y o por la 3. Estas deberán ser mayores al precio mínimo fijado por INDAVIN en cada una de las rutas. Existe ya fijado un precio mínimo que se da a conocer y que le generará información suficiente a los participantes para poder tener su postura en esta primera ronda. La segunda ronda consistirá en la recepción de posturas por paquetes de dos o de tres rutas y se asignará siguiendo el criterio de que deberán superar en 3% a la suma de las posturas máximas de la primera ronda. Es decir, se toma la postura máxima de la ruta Pacífico, la postura máxima de la ruta Golfo, la postura máxima de la ruta Centro y la suma de eso constituye la base de las posturas en la ronda número 12, constituye el nuevo precio mínimo. Eso le da certeza a los participantes por un lado y asegura o alienta una adecuada recaudación por parte del Estado. Las rutas se asignarán a la combinación de paquetes que represente la mayor contraprestación para el Estado. Este es un sistema que lleva el nombre de subastas combinatorias. Este tipo de subastas se diseñó y se ha aplicado ya precisamente, debo decir, en licitaciones de espectro en tiempos recientes, porque las piezas de infraestructura, en este caso, una carretera, una red ferroviaria, una red de fibra óptica, no tienen el mismo valor por separado y suelen tener un valor adicional si se trabajan conjuntamente. Es por eso precisamente que se diseñó este sistema. Las posturas en paquete, por otro lado, reducen el riesgo inherente de las licitaciones ascendentes, el riesgo de que quizá se pueda sobre ofrecer, ofrecer una cantidad excesiva que aparentemente genera un beneficio inmediato para el Estado, pero que después se traslada en costos a los particulares y en operaciones ineficientes de las rutas. Y con este diseño se busca encontrar justamente el mejor equilibrio, el óptimo balance entre la función de recaudación o de contra, de obtención, una contraprestación adecuada para el Estado. Los precios mínimos que se ha fijado a través de Indavin, en los términos de la ley, son los siguientes. Por la ruta del Pacífico, 358.1 millones de pesos como precio mínimo. La ruta del Centro, 255.3 millones de pesos. La ruta del Golfo, 245.2 millones de pesos. El total es de 858.6 millones de pesos como precio mínimo. Como se ha señalado en la segunda fase, se utilizará este valor mínimo conjunto de las tres rutas, más tres por ciento. De manera que esos son las cifras mínimas que el Estado espera obtener como contraprestación en este proceso licitatorio. Las condiciones del arrendamiento de estas par de hilos de fibra oscura son muy claras y permiten el desarrollo de la inversión y el despliegue de toda la tecnología que necesita aplicarse en electrónica a esta red para su debido funcionamiento. Es de 20 años. El pago será por adelantado la firma del contrato, un solo pago. Habrá un pago de mantenimiento anual de la red, que será la Comisión Federal de Electricidad. Podrá haber prórrogas por periodos de 10 años y la participación o la iniciación en los hoteles por parte de los operadores estará a cargo del oferente, como cualquier participante pudiera tenerlo en su relación con CFE Telecom y deberá pagar, desde luego, un pago anual a la Comisión Federal de Electricidad por mantenimiento. En síntesis, esta pieza de infraestructura y su asignación con bases que aseguran la competencia y la transparencia permitirá ofrecer en México mejores servicios a menores precios para los consumidores. Las bases aseguran que el proceso se conduzca con absoluta transparencia y con equidad. Importa señalar que hemos tenido la participación de Indavin, por ejemplo, en proceso de fijación del precio mínimo de referencia de esta par de hilos y hemos tenido y seguiremos teniendo la participación de Transparencia Mexicana como testigo social acompañando todo este proceso. La disponibilidad de esta red de fibra óptica es particularmente relevante en el tema de la banda ancha, que sin duda alguna requiere de desarrollarse en México para darle mayor competitividad a la economía mexicana, mayor capacidad de desarrollo personal y comunitario a las personas, a los estudiantes, profesionales, hogares, empresas en nuestro país.